La Navidad Los niños, jóvenes y adultos del barrio Rogelio Sánchez recibieron de manos el alcalde de Quirindé, la cancha de uso múltiple número 10 de la Administración 2014-2019, que preside Manuel Casanova. Este es un compromiso, trabajar por todos los sectores del cantón y que cuenten con áreas adecuadas para el sano esparcimiento, expresó el burgo maestre. Aquí la gente ha colaborado para que la canchita esté en las condiciones que está acá. Eso es bueno, eso significa que la gente le ha puesto cariño a las cosas, que la gente está conservando lo que tiene, que la gente quiere realmente darle el trato que se merece a esta cancha. Esta obra es de ustedes, esta obra es para que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos también ganan el deporte. Satisfacción es lo que más tenemos al saber que el GAT de Quirindé está trabajando en todos los barrios del cantón, aseguraron los moradores de este populoso sector. Muchas gracias al señor alcalde que lo tenemos aquí, máxima autoridad, de aquí del cantón Quirindé, y para nosotros todos los deportistas, muchas gracias, sinceramente de corazón. Gracias señor alcalde y que siga así, que estando usted frente a la Administración de aquí de Quirindé, el pueblo está avanzando. Siga así, no haga caso a los problemas que se le vienen por delante. Gracias señor alcalde. Además el alcalde aseguró que las obras no se detendrán y continuarán llegando, pues se aspira a culminar con la obra más esperada por esos sectores, el alcantarillado sanitario. En el próximo año 2015 nosotros ya hemos presentado al Banco del Estado el alcance para poder continuar con la obra de alcantarillado sanitario. Esa es una palabra que le entregamos el día de hoy aquí para que quede como compromiso de que esa obra de alcantarillado sanitario tiene que llegar a este sector y la vamos a hacer porque es el compromiso que lo hicimos hace algún tiempo atrás.